Estamos unidos en nuestra condena en contra de la violencia racial y los asesinatos de ciudadanos de la raza negra en nuestras comunidades locales y nacionales. Estamos unidos como líderes en nuestro compromiso de desmantelar los sistemas de opresión en contra de los estudiantes y las familias de la raza negra en nuestras comunidades escolares. Creemos que nuestras escuelas son lugares sagrados establecidos firmemente en el amor por los jóvenes de Madison. Creemos que la honestidad sobre los prejuicios raciales y las prácticas racistas son necesarias para el progreso. Estamos comprometidos a ser líderes y aliados antirracistas. Somos los directores de las seis escuelas preparatorias de Madison. ¡Somos unidos! Hola! Hello, my name is Cherie Thibodeau, and I am an assistant principal at Robert M. La Follette High School. On behalf of all of the staff at La Follette High School, I want to sincerely welcome all of the graduating seniors, their families, loved ones, and friends, as well as the community members and partners who continue to work to ensure La Follette students can be successful. While this may not be the graduation that any of us imagined, we are grateful for the time together to recognize and celebrate all of our graduates for the hard work that it has taken for them to reach this important milestone. We have missed spending time with you in the hallways and classrooms over the past three months. We are proud of you. We believe in you. We celebrate you. All, welcome to the celebration of the graduation of the Class of 2020. Hola, mi nombre es Cherie Thibodeau, y soy directora asistente en la escuela secundaria Robert M. La Follette en Madison. En nombre de todo el personal de La Follette, quiero dar la más sincera bienvenida a todos los estudiantes graduados de último año, sus familias, seres queridos y amigos, así como a los miembros de la comunidad y socios que continúan trabajando para garantizar que los estudiantes de La Follette pueden tener éxito. Si bien esta puede no ser la graduación que cualquiera de nosotros imaginó, estamos agradecidos por el tiempo juntos para reconocer y celebrar a todos nuestros graduados por el arduo trabajo que les ha llevado a alcanzar este importante hito. Hemos extrañado pasar tiempo con ustedes en los pesillos y en los salones de clases durante los últimos tres meses. Estamos orgullosos de ustedes. Creemos en ustedes. Los celebramos. A todos, bienvenidos a esta celebración de la graduación de la clase de 2020. Y a continuación, escucharemos de la presidenta del Consejo Estudiantil de la clase de 2020, Molly Pedden. Hoy es el día. Tal vez no el día que nos imaginamos, pero el día que hemos esperado durante 12 largos años. En nombre de la clase de 2020, me gustaría comenzar dando un gran agradecimiento a nuestros padres, tutores, maestros, mentores y todos aquellos que nos han apoyado durante nuestros 12 años en las escuelas públicas de Madison. Realmente, no podríamos haberlo hecho sin ustedes. Nunca he sido amante de las citas, así que empezaré diciendo esto. Nuestra clase es verdaderamente única. Nadie es como nosotros. Nacimos en un momento de disturbios durante el 11 de septiembre. Tuvimos ensayos de códigos rojos de emergencia y aprendimos el protocolo para intrusos en la escuela. Fuimos los primeros estudiantes en la historia en estar de uno a uno con la tecnología. Marchamos en la capital por el control de armas, las vías afroamericanas importan, soñadores, los derechos LGBTQ y el cambio climático. Hoy nos graduamos virtualmente, por primera vez en la historia. Muchos de nosotros sentimos que nuestro último año ha sido interrumpido. No nos dimos cuenta de lo rápido que experimentaríamos nuestras últimas experiencias. Sentimos que nos robaron con el baile de graduación, los deportes, las actuaciones y la graduación. Pero creo, estamos ganando experiencia que no sabíamos que necesitábamos. Ahora es el momento de estar abiertos a nuevas oportunidades. Verdaderamente, ninguna otra clase es como nosotros. A través de todo esto, todavía estamos aquí hoy. Todavía elegimos perseverar en todos los tiempos inciertos y lo hicimos juntos. Creo que todos nos alejaremos de esta experiencia más fuertes. Hace poco estaba hablando con mi abuela y ella me habló de esta camiseta que decía, nuestro año escolar se interrumpió, pero nuestros sueños no. Y eso ha resonado conmigo y me ha mostrado que a pesar de COVID-19, todavía tenemos nuestro futuro. Así que por la clase de 2020, haz realidad todos tus sueños. Y luego, escucharemos del graduado de la clase 2020, Colton Curley. Me gustaría empezar diciendo gracias. Gracias a los maestros, la administración, el personal de apoyo y los consejeros que ahora más que nunca nos han mostrado lo mucho que se preocupan por sus estudiantes. Todos ustedes son increíbles. Vemos su arduo trabajo y les agradecemos. Está bien. Wow. ¿Ya terminamos? Nadie vio venir este giro. No volveremos al edificio que representa a La Follette para terminar nuestro último año, pero todavía estamos juntos como lanceros. Compartimos momentos que se convirtieron en recuerdos, al igual que el ramen pasó de ser un aperitivo a una comida completa durante mi tiempo en casa. Primero, me gustaría hablar de crecimiento. Todos crecimos como atletas, artistas, músicos, y muchos de nosotros crecimos físicamente en la escuela secundaria. Por ejemplo, mi cabello pasó de, uh, ¿quién es ese?, a, uh, ¿quién es ese? No, pero en realidad, es una locura lo lejos que hemos llegado todos. Desde los partidos de baloncesto en la escuela primaria hasta el torneo estatal, y sabemos quién habría sido el campeón. Desde cantar en el coro infantil hasta llevarse a casa premios estatales por nuestros musicales de la escuela secundaria. Toma un momento y celebra tu crecimiento. Tenemos mucho de lo que estar orgullosos. Como graduado de La Follette, tienes habilidades para la vida, como la adaptación y la conciencia social, que te podrán por delante de los demás. La clase de 2020 entró en el primer año sin cosas que ahora consideramos esenciales, como TikTok, Venmo, Uber Eats, VSCO, y simplemente, míranos ahora. Pero con toda seriedad, estamos dejando la escuela secundaria con un horario de clases completamente diferente. Diferentes políticas, diferentes directores, y por supuesto, las lecciones aprendidas a medida que navegamos por este difícil momento. Todas estas cosas nos hicieron más fuertes y nos prepararon para cualquier cosa. Tal vez incluso otra canción de Billie Eilish. Como lanceros, somos algunos de los estudiantes más conscientes socialmente del Estado. Asistimos a una de las escuelas secundarias más diversas. Elegimos desafiar las normas. Trabajamos a través de nuestros problemas y aceptamos nuestras diferencias. Hicimos manifestaciones y protestamos porque no aceptamos un no por respuesta y queríamos lo mejor para todos. Continuemos defendiendo lo que creemos y sepan que pueden marcar la diferencia después de dejar la escuela secundaria. Mantengan las lecciones aprendidas como un lancero a su lado. Si pueden sentarse en la línea fuera del estacionamiento todos los días después de la escuela, tienen el poder de lograr cualquier cosa. Y siempre recuerden no renunciar a su oportunidad de dos minutos para estar a tiempo. Los extrañaré tanto y estos últimos cuatro años no habrían sido iguales sin ustedes. Felicidades y él es arriba. Y ahora escucharemos del graduado de la clase de 2020, Donald Conway. Mi queridos compañeros estudiantes, soy Donald Conway. Hoy estamos al límite. Detrás de nosotros está todo lo que hemos conocido. La escuela secundaria, crecer y convertirnos en las personas que somos hoy. Por delante de nosotros está el futuro. Incierto, sí, pero lleno de promesas y esperanzas. La reciente pandemia mundial nos ha influido a todos. Yo, por ejemplo, nunca habría soñado con una graduación virtual. Y sin embargo, aquí estamos. A través de este tiempo de dificultades e inquietudes, siempre hay esperanza. Un día, esta pandemia será vacunada y curada. Un día, nos reuniremos y celebraremos como siempre lo hemos hecho. Un día, alguno de nosotros podría estar en un equipo para trabajar en futuros problemas de salud. Nadie esperaba que se produjera esta pandemia. Solo podemos aprovechar al máximo lo que ha pasado. Veo a Lanceros donando su tiempo y talento para ayudar a los necesitados. Veo a Lanceros contribuyendo en roles esenciales en la fuerza laboral, arriesgando su propia salud para apoyar a sus vecinos y comunidades. He visto a Lanceros esforzarse por seguir aprendiendo contenido nuevo, incluso después de que nuestras calificaciones cambiaron a aprobar-reprobar, aprendiendo por el bien del aprendizaje. Y hoy, veo a Lanceros que están de pie y están listos para dar el siguiente gran paso en sus vidas. Ya sea que esto signifique ingresar a la fuerza laboral, asistir a la universidad, tomar un año sabático, unirse a las fuerzas armadas o cualquier otra cosa, sé que tendremos éxito en lo que perseguimos. Porque somos la clase La Follette de 2020. Nacimos al despertar del 11 de septiembre y nos graduamos durante la mayor pandemia mundial del siglo. A pesar de estos desafíos, hemos crecido y superado barreras en todos los sentidos de la palabra. Hemos aprendido que tenemos el control de nuestras vidas. Hemos aprendido el poder de la esperanza que nos puede llevar a través de nuestros tiempos más oscuros. Podemos estar al límite, pero creo que el futuro tiene más alegría y oportunidad que el pasado. La Follette, clase de 2020, este es Donald Conway y aplaudo a todos y cada uno de ustedes hoy mientras nos graduamos juntos. Y a continuación, escucharemos del graduado de la clase de 2020, Facundo Ortiz Santana. El 13 de marzo de 2020, ese fue el día en que entramos por última vez en nuestra escuela secundaria. La cosa es que nadie sabía que sería la última vez que estaríamos ahí como estudiantes de último año. Hay dos maneras en que podemos ver esta situación. Podemos sentirnos mal porque nuestra experiencia en la escuela secundaria no terminó como pensamos que lo haría. O podríamos verlo como una razón para hacer una pausa y estar agradecidos. Así que te animo a mirar la persona a tu lado o enviar un texto a alguien, ya sea un amigo, miembro de la familia, maestro o compañero de posgrado y decir gracias porque incluso a través de estos tiempos difíciles siempre estuvieron allí. Graduarse hoy significa que superamos los obstáculos más difíciles. Tener que quedarse en casa y no poder asistir a la escuela era algo que nadie esperaba, pero gracias a nuestros profesores la mayor celebración de nuestras vidas es posible. Represento a nuestra comunidad latina como inmigrante. Llegué a este país hace cuatro años sin saber inglés ni nada sobre este nuevo sistema. Gracias a la maravillosa ayuda de nuestra escuela, aprendí a hablarlo y entenderlo. Graduarme me ayuda a mostrar a todos que todo es posible. Si pude, tú puedes. Si lo hice, puedes hacerlo. Estás dejando la escuela secundaria con todo un mundo en tus manos, listo para inspirar a las generaciones futuras a seguir luchando por sus sueños tan bien como tú lo hiciste. Sigue adelante y haz de este mundo un lugar mejor. Somos lanceros. Y a continuación, escucharemos a la graduada de la clase de 2020, Lauren Trowbridge, quien presentará a nuestra oradora principal. Hola, mi nombre es Lauren Trowbridge y soy graduada de la preparatoria La Follet clase de 2020. Hoy tengo el placer de presentar a Andrew Bentley, nuestro orador principal. Andrew se enorgullece de haber nacido y creado en el lado este de Madison. Se graduó de La Follet en 2002. Actualmente, es miembro de la Junta de Visitantes de La Follet. Andrew obtuvo su licencia en ciencias de la Universidad Northwestern en periodismo y ciencias políticas. Trabajó en Google durante gran parte de su carrera y es el cofundador de Global Health Corps, una organización sin fines de lucro que construye un movimiento de jóvenes líderes para mejorar los sistemas de salud, entre muchos otros logros. Andrew vive en Minneapolis con su esposa y sus dos hijos. Hace unos días, se graduó de la Kennedy School de la Universidad de Harvard y recibió una maestría en administración pública. Fue becario presidencial en el programa Mid-Career, centrándose en la justicia racial, el liderazgo y el desarrollo económico inclusivo. Por favor, denle la bienvenida a Andrew Bentley. Tengo un plan para ti por Andrew Bentley. Ceremonia de graduación de la Escuela Secundaria La Follet, junio de 2020. Felicitaciones a los estudiantes de último año de la Escuela Secundaria La Follet. También quiero felicitar a los padres, abuelos, hermanos y amigos de los graduados. Y gracias por la invitación para hablar hoy. Es un gran honor que aprecio. Es un gran honor porque La Follet es una gran parte de mi historia. En 1972, mi mamá, Annette, cruzó el escenario como graduada de La Follet. En 2002, el año en que nacieron muchos de ustedes, yo seguí sus pasos. Tengo muchos buenos recuerdos de mi último año, incluido ser cocapitán del equipo de voleibol que fue al torneo estatal. Más importante aún, nunca perdimos contra la preparatoria East. También fui el capitán del equipo de matemáticas. Aunque éramos mediocres y no recuerdo nuestro historial, estoy bastante seguro de que nunca perdimos contra East. La Follet es donde comencé a encontrarme, pero solo unos años antes, estaba luchando por conciliar mi amor por el aprendizaje con las expectativas que otros tenían de mí. En mi primera semana de sexto grado en Senate, mi maestra Lois Bell me sentó y dijo, yo tengo un plan para ti. Reconociendo mi potencial académico, me puso en matemáticas avanzadas. En el octavo grado, caminaba a la Follet todas las mañanas para tomar geometría de honores, lo cual en ese momento se sentía tan desalentador como energizante. El plan de la señora Bell no solo aumentó las expectativas que tenía para mí, sino que me enseñó que estaba bien abrazar mi amor por la escuela, ayudándome a identificar un valor de por vida, una devoción al aprendizaje. Me dio valor para tomar acciones audaces e inesperadas, como trabajar durante 10 años en Google, que es un lugar que exige un aprendizaje constante y rápido. también fue por eso que me senté en la primera fila de todas mis clases en Harvard, rindiendo homenaje a ese niño que todavía está dentro de mí y que simplemente ama leer. Para todos los que se gradúan, ahora canalizo a la señora Bell. Tengo un plan para ustedes, pero antes de llegar al plan, quiero que sepan que entiendo lo que pueden estar sintiendo al ver esta ceremonia virtual en esta era de distanciamiento social. Soy un graduado de primera generación que acaba de terminar el programa de posgrado de sus sueños en Harvard y en lugar de tirar mi gorra al cielo con mis compañeros de clase, vi mi graduación en una vieja computadora portátil en mi patio trasero. Perdí los pequeños momentos, como unir los brazos con un amigo cercano en el pasillo entre clases y los grandes momentos como abrazar a mi papá para agradecerle por, bueno, por todo. Ok, quiero que todos ustedes graduados de último año escuchen. Su logro no se debilita por este final inusual. Hay un asterisco al lado de la clase de 2020 pero marca su valentía en navegar por la desesperación que nos rodea mientras de alguna manera terminan su trabajo escolar. Estar orgullosos mientras usan su toga, birrete y máscara. Y eso me lleva de vuelta a mi plan para ustedes. Su potencial único que proviene de ser un graduado de la Follett es necesario ahora más que nunca. Y mi plan es que entren en ese mundo desalentador y energizante con un profundo sentido de autocomprensión para que puedan desenmascarar a ustedes mismos. No literalmente. Por favor, usen sus máscaras en público. El primer elemento del plan es el autocuidado. Esto es crítico. Una parte del cuidado personal es encontrar formas de comprender sus sentimientos a través de la reflexión. Las herramientas para la reflexión pueden tomar muchas formas, incluyendo haciendo arte, paseando o mi favorito a través de la escritura. Tienen que llegar a un lugar donde la mente esté quieta y tengan claridad de pensamiento. Se necesita práctica. El cuidado personal también significa aplicar la compasión hacia ustedes mismos. Tienen que tratarse como si fueran su mejor amigo. Nunca minimicen su dolor. Si están abrumados o confundidos, busquen a alguien que sea un buen oyente. Puede ser mejor que esa persona sea un terapeuta capacitado. El segundo componente de este plan es practicar un compromiso radical con la empatía. Este es el intento de comprender y compartir los sentimientos de los demás. Te ayudará a ver el mundo a través de los ojos de otras personas, dándote nuevas perspectivas. Estas perspectivas te dan la oportunidad de escuchar tu propia voz, una voz muy dentro de ti. Eso te da confianza en lo que haces, incluso si es nuevo o impopular. Cuando nació mi hijo hace cinco años, estaba en el apogeo de mi carrera en Google, pero yo me emocioné de cuidarlo. Al reflexionar sobre esos sentimientos y ver el mundo a través de sus ojos, escuché mi voz. Dejé el trabajo soñado y me convertí en un padre que se quedó en casa durante tres años. Esa fue una de las mejores decisiones que he tomado. Una vez que puedan escuchar su propia voz, el siguiente paso es tomar medidas audaces. Solo esto expandirá sus capacidades. A veces, la audacia puede ser tan simple como decir una frase corta a la persona sin la cual no puedes vivir. Te amo. O podrían trabajar a nivel de sistema para erradicar los problemas de nuestra comunidad del lado oeste, como la desigualdad económica, las disparidades raciales y la epidemia de opioides. Sea lo que sea, tendrán que ponerse en la línea. A veces, no funciona. Hace unos años, lancé mi compañía en Shark Tank y no importa qué tan bien supiera mis cosas, Mark Cuban no lo estaba recibiendo. Fui rechazado frente a millones de personas y ese episodio aún se transmite en repeticiones. Pero después de usar lo que aprendí en mi viaje de autocomprensión, como la reflexión, yo procesé mi fracaso público y me hice más fuerte. Autocuidado, empatía radical y acción audaz. Su recompensa por aprender este viaje de la autocomprensión es una oportunidad para escribir su propia historia, en lugar de que sea escrita por personas alrededor suyo. Cuando hacen esto, la sociedad también es recompensada. Cuando encuentran trabajo que les trae energía, todos nos volvemos más enérgicos. Cuando desarrollan su propio concepto de justicia, todos nos convertimos más justos. Cuando aman a quien quieren amar, todos nos volvemos más amorosos. Espero que se embarquen en este viaje porque también tengo un plan para nuestra comunidad y ese plan son ustedes. y a continuación escucharemos al rector de la escuela secundaria La Follette, Devon La Rosa. Senior Class of 2020. Clase Senior de 2020. Yo, Devon La Rosa, director de la escuela preparatoria La Follette, tengo el honor de presentar la clase de 2020. En nombre de todo el personal de La Follette, estamos emocionados por ustedes de ver cómo encuentran el éxito más allá de las paredes de nuestra escuela y por favor sepan que desde ya los extrañamos. Me gustaría empezar aquí primero. Sin precedentes. La frase más usada y abusada de 2020. Sin precedentes. Nunca hecho o conocido antes. Sin duda, este es un momento único para esta clase. Pero ustedes son la clase sin precedentes. Están en una clase de jóvenes nacidos en un mundo post-9-11. Son fuertes, resilientes y persistentes porque tienen que serlo. La clase de La Follette de 2020 ha sido testigo de e impactada por muchos desafíos sin precedentes. Lo que no tiene precedentes en la clase de 2020 es la forma en que han reaccionado a la adversidad y constantemente nos han hecho sentir orgullosos de la forma en que se han manejado en tiempos sin precedentes. clase de 2020 ustedes encontrarán el éxito. Lo sé porque están preparados para ello. Cada experiencia en su vida les ha hecho más fuertes y mejor preparados para lo que sigue. Así que den el siguiente paso. Encuentren su éxito. La fuerza laboral necesita a la clase de 2020. Los colegios y universidades necesitan la clase de 2020. Nuestra comunidad necesita la clase de 2020. Cada uno de ustedes está comenzando un nuevo capítulo de sus vidas. Ya sea que vayan directamente a trabajar, tomen un año sabático, se unan a las fuerzas armadas o estén inscritos en un programa de dos o cuatro años. Cada uno de ustedes tiene la tarea de dirigir su comunidad. Recuerden dirigir esa obra con amor. Los invito a ser un ejemplo para las generaciones mayores y más jóvenes y difundir la compasión y el amor que transmiten para todas las personas. No se puede negar que vivimos en un país que puede ser injusto. Su deber es tomar lo que han aprendido aquí, esta colección de experiencias, para interrumpir patrones implícitos y arraigados. De cualquier clase de graduación, la clase de 2020 ha tenido una educación en las realidades de nuestro mundo, donde los académicos han conocido la vida. Quiero recordar un segundo antes de cerrar. Cuando los conocí el mayo pasado, supe que eran talentosos, resilientes y simplemente increíbles. A través del último año de conocerlos, he visto sus verdaderos dones. Les he visto probar su adaptabilidad y he sido testigo de que ilustran una y otra vez el hecho de que esta clase es realmente increíble. Creo que cuando la clase La Follette de 2020 se desate en el mundo, ustedes son los que serán sin precedentes. Familias, amigos y lanceros, les presento la clase de 2020 de la secundaria La Follette. Eliana Alarcon Joni Aleman Archer Algram Jennifer Alvarez Celia Amaral Blaise Anderson Mamadou Ba Jonathan Baylor Denzel Payton Bailey Haley Balweg Riley Banks Jocelyn Barlow Jenna Boo Berry Samadou Berry Jonathan Basave Abarca Rachel Bouts Mamie Marie Beauchamp Blumke Christine Becerra Amil Benton Emyra Emyra Benton Brooks Beveridge Ava Beiler Serena Bland Grant Orcharding Valeria Valeria Pena Alexandria Britton Jalen Brown Nicholas Brown Lexus Brown Dunning Sidney Bruce Maxwell Bundy Edgar Cadena Malcolm Calmees Joseph Campbell Brian Camposeco Mario Canakasco Rubio Angel Canales Salazar William Cantor Jane Cardenas Jose Jesus Cardenas Karime Cardoza Sofia Carlson Chase Carver Jenessa Casillas Brenda Castaneda Mariamma Cisse Yesenia Cervantes Binta Cham Alexandra Chan Colton Chappelle Cesar Chavarria Junior Brandon Chavez Nadia Chu Romente Travell Clemons Francesca Francesca Collazo Kiera Collier Daniel Connor Brisaida Contreras Donald Conway Zoe Cook Henry Henry Stone Corcoran Gloria Cornelius William Counts Zachary Counts Paige Craig Patrick Craig Manuel Manuel Guamani Chad Cumming Colton Curley Corey D'Amore Cassidy Dalton Tyshawn Daniels Tyshawn D'Arson 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 Isaiah Davis Aaron Devris Devris Janelle Devris Kyle Devris Menelik Diagni Vesec Taibatou Diallo Trent Dillman Kariana Dillard Lauren Dillman Alexandra Dixon Juan Dominguez Bryce Doyle Brian Driver Owen Dubois Mikayla Dunbar Abram Duran Martinez Ryan Engelberger Tia Engelberger Ronan Everett Taylor Fibicar Harry Joseph Finkelmeyer Adriana Flores Lisbeth Flores Valdez Ociel Flores Gonzalez Destiny Flowers Kirsten Fostek Anna Fox Curran Frank Lily Freeland Marjorie Madison Freeman Diego Fuentes Tara Lynn Fuhrer Stephanie Garcia Lizama Kaila Gerke Karlie Geil Eric Gessner Yasmin Gonzalez Sarai Gonzalez Perez Mary Goss Mary Goss Anna Graham Cook Hilda Joye Grau David Gray Derek Gray Victoria Greer Victoria Greer Melanie Shirley Guerra Martinez Darius Guyton Holman Kenya Hardin Natalia Haste Zachary Hausbeck Jada Hawkes Danielle Hawkins Cheshawn Hayes John Hayter Dakota Hecker Rory Helms Braden Hengst Brandy Hernandez-Torres Mackenzie Herman Zax Higgins William Hill Cecilia Hogan Teagan Holder Kayla Hollis Irving Howe Deandre Howard Nora Howell Anya Hunter Axel Ipialis Yamberla Axel Ipialis Yamberla Aja Fatu Jabbong Fatima Jabbong Fatima Jabbong Anaya Jackman Dekoree Jackson Kenneth Jackson Tyjela Jackson Tyjela Jackson Zephryn Jager Mamadu Jallo Akira James Danaya James Lonnie Jennings Lonnie Jennings The Third Jacob Jenison Grace Jensen John Jensen Swan Johnson Dimitris Jones Desmond Jones Rhys Jones Brianna Justiniano Liliana Karnick Aaron Casper Cade Keller Nicole Kidd Mara King Martin King Jr. Jesse Kluge Jack Kluge Haley Kowalski Brenna Krenke Octavius Krohn Charles Kunkel Noor Lababidi Elijah Labelle Jacob Larson Cyrus Lashore Thomas Lawrence Savannah Lee DeMarco Lewis Kamaya Lewis Ashley Locke Juarez Lopez Alan Lopez Vargas Megan Lowry Eric Lumpkin Sabrina Luna Sila Link Gabriel McLeod Hannah Renee Mann Fernanda Martinez Mariana Martinez Tyler Massino Jose Emanuel Matute Duarte Garrett May Raphael Mayhew Tobias McFarlane Kaden Robert McKenna Almira Medina Noah Miller Erica Melchor Lopez Nathan Mengi Elias Melanick Richard Mogenson Lorena Montes Jimenez Lorena Montes Jimenez Rocio Montes Xellua Tasia Moore Tasia Moore Winton Mott Hayden Miller Grace Mullen Jamie Munoz Vazquez Javier Murillo Jr. Gabriel Murphy Gabriel Murphy Shabriana Murphy Marguerite Murray Elisa Nava Orsuna Lily Newson Jalani Nichols Floyd Nicholas Nofke Chloe Norman Lillian O'Donnell Saul Olson Elana O'Neil Blessing Ojedele Facundo Ortiz Santana Mette Ozgen Kael Pacheco Rissa Pagel Tristan Pagel Alfred Payton The Third Molly Peden Gwendolyn Peterson Ana Pelayo Pedro Perez Anthony Persinger George Philbin Imel Pillado Morales Tania Pollard Raymond Ponte Valerie Pove Videl Pove Decovin Prather Julia Pritchard Ben Probst Jonathan Purnell Angel Kechol Tequald Andrew Rakovich Pafoncon Raksaket Mirjana Raskub Anthony Ray Arnulfo Reyes Yaneri Melissa Reyes Naniel Reak Sarah Richter Jessica Reeder Tatiana Rios Solis Keisha Robinson Malik Robinson Chamali Robinson Vindia Robinson Abigail Rogers Kiara Rogers Devon Roel Gebert Benjamin Roelof Miriam Roman Alvalos Dominic Romero Samuel Romero Madeline Ross Robert Rotter Jessica Marixa Ruiz Gonzalez Marquin Rickman Sneha Sadia Daquan Sanders Alexis Sather Mason Saunders Jaden Shensky Eden Shlo Bidet Elizabeth Schmidt Claire Schmidt Matthew Schmidt Brett Schneider Bam Schultz Elijah Scott Marissa Sealy Michael Celo Easton Seifert Daru Say Sienna Shaw Ryan Shibesta Jocelyn Shores Autumn Breeze Silva Kavel Sims Zachary Sin Chanel Jenae Skinner Olivia Smith Olivia Smith Oliver Smith Oliver Smith Robert Sodermark Brandon Sals Katherine Stam Jack Steinhofer Isaiah Steinhofer Faith Staluka George Stobrel Kira Stork Autumn Strode Brandon Stupor Zoe Sfano Zoe Sfano Kelsey Swingen Fabius Tabor Tabor Sylvia Taliaferro Augustine Tades Luis Angel Tequanuewe Luis Angel Tequanuewe Joshua Tau Gerald Tau Pali Tau Pazong Tau Henry Thies Juan Tinajero Savannah Tomlinson Brian J. Torres Flores Chantal Trejo Fernando Trochez Lauren Trowbridge Lauren Trowbridge Sir Amarion Tucker Samuel Turner Samuel Turner Tequan Turner Ernesto Ugalde Gonzalez Kayla Underwood Tafika Keenan Balmu Ben Van Cowenburg Belle Vang Anna Evelyn Vasquez Olivia Violante Luke Vitale Justin Waldberger Sebastian Walhood Ray Walker Rihanna Walls Emma Christine Walters Guinevere Warren Amber Webb Tommy West Jamie Wilcom Gemini Willoughby Akiva Zali Wilson Triona Witkins Christopher Wolfe Antoine Wright Emily Xiong Miriam Yahiawe Va Yang John Yang Byron Yanzapanta Madeline Zambur Madeline Zambur Amor Presente de la clase de 2020 Podrían los gradados de la clase de 2020 por favor levantarse y permanecerse de pie en nombre de la superintendente doctora Jane Belmore, jefe de escuelas secundarias Michael Hernández y de la junta de educación de MMSD. Por la presente certifico que los estudiantes presentaron en la clase de 2020. Dados hoy, la clase de 2020 de la preparatoria Madison Robert M. LaFollette han cumplido con todos los requisitos para graduarse según lo establecido en la política de la Junta y están listos para recibir sus diplomas de escuela secundaria del Distrito Escolar Metropolitano de Madison. Es con gran orgullo que les presento la clase de 2020 de la escuela secundaria Robert M. LaFollette. Graduados, por favor muevan la borla en su birrete de graduación de la derecha a la izquierda, lo que significa el hito de que ustedes han ganado su diploma de escuela secundaria. Felicidades, clase de 2020. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Just yelling off the balcony all the time just waiting for your friends to leave and finally so can we so can we I've been looking for love in the distance ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!